Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a un nuevo episodio que es posible gracias a That Worship Sound. Si todavía no conoces este sitio, That Worship Sound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Obed Martínez. Obed es músico, multi-instrumentista, productor, ingeniero y ha trabajado con diferentes artistas de talla internacional. Amigos, hoy está con nosotros Obed Martínez. Bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, qué gusto finalmente tenerte aquí. Igual, bato, igual. En el estudio y para charlar. Este, no había tenido la oportunidad de conocerte. Primera vez, primera vez. Ya tenemos cuántos años de ahí en las redes. Pues algunos años, bato, no sé cuántos, pero ya tengo mucho tiempo que ya quería verte cara a cara, como dice la canción de Marcos Vidal, ¿no? Ándale, esto nos estamos desviando, ¿no? Se está profundizando mucho. Sí, creo que fue por Omar, ¿no? Sí, creo que, creo que saludotes allá a Omar. Este, él me platicó de ti, bato, ya hace años atrás. Este, yo creo que traía un proyecto ahí y estaba grabando y andaba requiriendo de, 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 de unos buenos pads. Y creo que él me platicó de ti, pero no, contentísimo de estar aquí, bato, gracias por, por invitarme. Este, qué chido conocerte en persona. Igualmente. Es bien diferente conocer este, ahora también que, que vinimos a un proyecto. Sí. Pues ahora por la pandemia y todo hemos estado acostumbrados a, a, todo virtual y amistades y colaboraciones virtuales. Sí, sí. Pero cuando ves a la gente es otro rollo, ¿no? Cuando lo ves en vivo. Sí, la verdad, sí, este. Es bien chido. Y, pues ya teníamos algunos meses de intentar encontrarnos en persona para tener esta charla. Sí, no habíamos podido coincidir. Y, pues, qué bueno que finalmente estamos aquí. Y, eh, bato, vamos entrándole duro a esto. Dale, dale. Y cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo contestas esta pregunta? Hijo, eso es difícil porque. Sí, por eso, porque yo nunca, nunca he sabido cómo contestar. Pues, ¿siervo, ministro? No, te creo. Evangelista, ¿no? O sea, sí, sí, sí digo productor musical, pero yo sé que a muchas veces la gente como que, que es eso, ¿no? Entonces, termino diciendo músico o que toco esto o el otro. Sí. Entonces, bueno, lo dejo a veces en músico. Hay algunas personas que sí, sí entienden lo que es, lo que es la producción musical y todo eso, pero, bueno, músico, a lo mejor lo manejo como músico. Vale, qué chido, qué chido. Y, ¿dónde naciste, bato? ¿Y en qué ciudad te ha tocado vivir? Yo estoy en la ciudad, este, más bonita, bato, de México. Se llama Chihuahua, pues ya la conocen. Chihuahua, Chihuahua, ¿eh? No, no ha sido, bato. No, no ha sido, el Omar no me ha invitado. No, pues no, macho, es que el Omar es de parral ahí, está difícil llegar, este, pero estoy en Chihuahua, Chihuahua, en la capital, este, ahí nací, ahí crecí, y ahí sigo ahora, este, ahí, ahí dándole y chambeando, bato, pero, ahí tienes tu casa, pues, cádle, para que conozcas lo que es la carne asada. Híjole, sí, eh, soy un amante de la carne, soy de Oaxaca, pero, pues, comemos de todo. Pues aquí tienes, aquí tienes bastante, bastantes opciones. Sí, 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 entonces, sí, sí, hay que hacer ese viajecito a Chihuahua. Cáele, bato, cáele, cuando quieras. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu inicio en la música, bato? Sí, bato, ajá, y pues, ya hace, ya hace, ya hace, vario tiempo, ya me siento, ya estoy ruco, más bien, no me siento, o sea, ya, ahorita que andamos con mi esposa ahí caminando, le digo, ya no aguanto lo que, lo que aguantaba antes, la neta, falta condición, pero bueno, ya me desvié. No, 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 eso es muy común de los músicos que no, digo, yo no hago ejercicio, porque me la paso aquí. Sí, pero los dedos los tienes bien, bien, bien trabajados. Yo, nada, sí, eso sí. Oye. Bueno, vamos a regresar a. Sí, sí, estaba diciendo, yo empecé, Abel, en este rollo, bueno, de la música, pues, muy chiquito, yo creo que yo tenía como unos 7, 8 años cuando, cuando empecé en clases de batería. La batería es como, bueno, yo me considero que es mi instrumento Casi todos los buenos músicos que he conocido empiezan en la batería ¿En serio? Sí, yo no empecé por ahí, por eso estamos como estamos Nunca es tarde para empezar a leer la batería Y este, sí, yo tenía unos 7, 8 años y me metieron ahí en una escuela de música de Chihuahua Yo siempre obviamente he inspirado bastante porque crecí en la iglesia Y el ver a los bateristas en los equipos de alabanza me inspiraba bastante Y siempre quise eso, ¿no? Y así, empecé muy chiquito, después empecé a agarrar la guitarra como a los 12 Y siempre, este, ahí involucrado en los equipos de alabanza Creo que es lo que más me hizo crecer como músico, este, y aprendiendo, aprendiendo siempre Sí, creo que es muy común esa historia de ver la necesidad de música en la iglesia O inspirarnos de alguien que ya está tocando Claro Yo también, este, bueno, en mi caso, mi papá fue pastor en vida Y este, pueblito, o sea, indígena de Oaxaca Mi papá hacía todo, entonces yo vi esa necesidad No había músicos, vato Entonces mi papá empezaba el servicio, tocaba la guitarra, cantaba y predicaba Entonces yo dije, a los 12 años de edad, este, quiero apoyar a mi papá Este, y agarró confianza Entonces empezó por ahí y ya, pues ya, cuando me mudé a Estados Unidos, pues ya, las cosas cambiaron Claro Entonces, pero pues sí, es similar la historia Claro ¿Por qué la música, vato? ¿Por qué la música? No sé, pues por falta de sabiduría, ¿no? Te creas No, como te digo, yo creo que todo influyó eso El estar siempre en un ámbito, en una comunidad, este, de músicos, de amigos, de equipos de alabanza De grupos musicales Entonces yo siempre, yo creo que desde chiquito yo sabía que era lo que quería hacer, eso Este, no, no, sí de manera profesional, ¿no? Pero yo, yo dije, yo quiero aprender a tocar en ese tiempo la batería O aprender a tocar más instrumentos Y siempre como que esa pasión, ese anhelo siempre estuvo bien, bien fuerte Hasta hoy, obviamente, pues ahí con transiciones y cambios, ¿no? Siempre en esto, pero no, yo creo que siempre supe que esto me encantaba hacer Sí, me pasó algo similar, este, a los 12 años cuando Como que descubrí mi pasión por la música y empecé a tocar en la iglesia Como que tres meses después de que agarré la guitarra por primera vez Aprender un do, re y mi, que era como los tres acordes que se sabía mi papá Me enseñó y yo como que en ese tiempo, porque no había como Hasta ahora digo que no, no he recibido una educación formal en la música Pero de tomar un poquito de por acá, un poquito de por allá Pues más o menos uno ve, ¿no? Que, pues la teoría, ¿no? Pero te estoy comentando de pre-teoría Yo dije, me estoy inventando acordes Para poder, mi papá me enseñó cuatro o cinco acordes Y ya estoy tocando en la iglesia y yo no sé cómo se llama esto Pero suena bien, como que va esta canción, ¿no? Y me ayudó mucho de que los coritos que cantábamos eran de tres acordes Mi papá los tocaba así, pero yo ya metía la sexta menor El segundo, siete, ¿cómo se dice? Soy malísimo para lo técnico Ajá, soy malísimo Si suena bien, está bien Sí, 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 ahí está Y mi papá vio eso y dice, no, pues te vamos a comprar un teclado A los tres años de tocar la guitarra Me compraron un teclado y de ahí se hizo that worship sound Ese mismo día dijiste, voy a subir mis pads Sí, mis pads Obviamente pasaron diecisiete años Sí, sí, sí Diecisiete años, pero porque, pues, no conocía a nadie Yo estaba como muy alejado de todo Ajá Aparte de que venía de un pueblo, vengo de un pueblo muy alejado de Oaxaca Ajá Pero también no tenía como contactos en, como decir, en la industria, por decirlo así Ajá Entonces, pues sí, me tomaron diecisiete años, pero ya no sé por qué llegué aquí, pero Pues, estuvo bien, yo estoy apuntando todo porque ya Este ato, ¿no? Es una entrevista de No, estuvo, estuvo chido Sí Este, lo que dices en el aspecto de que, la verdad, crecemos mucho Bueno, yo también me considero mucho como tú, no soy muy técnico Yo le digo a la gente, la verdad, yo veo a músicos, amigos, que wow, o sea, hasta por partituras y todo Yo me considero, soy muy intuitivo y muy, este, pues sí, muy de feeling o de auditivo, pues O sea, como lo que sienta que estoy tocando, si se siente bien, pero Obviamente me encantaría crecer en el aspecto también técnico, porque es súper necesario Y tenemos que empujarnos, y tú en cierto momento que empujarme a aprender cosas que no sabía, ¿no? De esta, de esta, en este aspecto técnico, pero yo creo que la, 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 estar en grupos desde chiquito me ayudó bastante Yo creo que tenemos la ventaja, los que de chiquitos estamos en equipos de alabanza Aprendemos como a, a poder desarrollarnos, a ensamblar, a, a improvisar Por ejemplo, en el worship, o sea, es mucha improvisación y, y tú tienes también que, que, que crecer en ese aspecto, ¿no? De espontáneo, o sea, fluir, este, y obviamente como que se balancea también el aspecto técnico al, al creativo y al espontáneo A la improvisación que puedas hacer Sí, constantemente no saber dónde vas a terminar Entonces, los que no somos muy técnicos nos ayudó bastante eso, yo creo, ¿no? Sí, ah, ya, ya, ya me acordé por qué llegué a la, a mi corta historia Es porque, como tú dices, desde que descubrí la música a los 12 años de edad Yo dije, esto es lo que quiero hacer Ok No sé qué va a hacer, no sé si va a ser cantante o, a, compositor, productor, ingeniero Eh, pero quiero hacer algo relacionado con la música Gracias a Dios que rápidamente, a los 12 años de edad, me di cuenta que no, no iba a ser cantante, vato Sí, sí, sí Entonces Qué bueno, que, qué bueno que me di cuenta, ¿verdad? Hasta muchos oídos, ¿verdad? Sí, este, y ya después también ayudó esto de que cuando llegué a Estados Unidos me quería comer el mundo, vato Porque dije, voy a tomar un curso de piano, voy a tomar un curso de producción, voy a tomar un curso de ingeniería de audio Y por donde venga, lo voy a agarrar Y cuando la música hizo esta transición de muchas guitarras, la música cristiana especialmente A muchos teclados en las canciones, nada más me faltaba tomar un curso de síntesis Porque si ya sabes cómo funciona un ecualizador, ya, ya, ya entiendes el filtro más o menos Claro El compresor, ya entiendes el envolvente, el ADSR Y el trémolo, el LFO, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, y pues, y pues es como un tip, ahí, ¿no? De que prepárate de todos los lados que puedas Ajá Y algo debe de pegar Claro Entonces, a mí me funcionó así y pues gracias a Dios aquí seguimos, vato Sí, claro A veces, a veces digo, cada vez sé menos que, me doy cuenta que sé, sé menos Claro Necesito aprender más Porque ahora es su perspectiva, ¿no? Sí Y sabes que hay demasiadas cosas que aprender Sí, vato Claro Sí, eso está, eso está súper bueno, creo que me identifico también, también bastante Ahora, vamos a brincar un poquito Cuéntanos con quién has trabajado, vato, porque lastimosamente o desafortunadamente la gente como que no toma consejos hasta que saben con O sea, todo lo que dije ahorita, no, no, nadie, nadie va a tener peso Pero en lo absoluto Van a, abran el video en el minuto 15 Denle, denle rewind y de ahí también Otra vez No, no, me ha pasado Sí, claro No, no, no Es muy, es una realidad, ocurre en realidad, pero, pues sí, cuéntanos con quién has trabajado Ah, pues ya tengo, no sé, tengo, yo creo que lo primero con lo que trabajé, digamos, ya formalmente en producción Obviamente, yo creo que mi aprendizaje más grande fue hacer mis proyectos y prueba y error, ¿no? Lo seguimos haciendo, pero ahí, ahí me, me fue dando un poquito a lo mejor este de experiencia El trabajar con mis proyectos y después poder abrirme a decir, ah, pues he hecho esto Sí O esto para que confiaran un poquito, aunque no tuviera lo mejor trabajo, pero, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de trabajar con, pues con Majo y Dan, con Espíritu en Verdad Este, este año pasado, bueno, he disfrutado mucho trabajar con un, un, un chico de Costa Rica que se llama Ale Fernández Que nos hemos hecho muy, muy buenos amigos y hemos hecho muy bonito click y, y ha sido súper bueno el aprendizaje Porque yo siempre que, que, que estoy en un proyecto, creo que lo que más me interesa es aprender, ¿no? Del, del, del proyecto y del, del artista o de la banda con la que estoy trabajando Sí, claro, sí Y eso es bien chido Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Miel San Marcos en, en su nuevo álbum, colaboré un poquito Con los chicos de Visión Juvenil, también allá del Paso, Texas Y ha sido súper chido poder, este, conocer nueva gente, nuevos proyectos y, y aprender de todos Es, es lo más importante Y también aquí andas en la Ciudad de México en, trabajando en otro proyecto también, ¿no? Sí, ando ahí con mis amigos, este, eh, con, con un nuevo proyecto ahí que, que pronto saldrá Pero, pues colaborando ahí con, con otros productores increíbles y, y aprendiendo bastante, aprendiendo bastante Todos años tienes de dedicarte a esto de tiempo completo Tiempo completo, yo creo que tengo unos cerca de siete años Siete años Siete años, ajá Órale, yo acabo de cumplir ocho años, entonces, somos casi de ¿A poco tampoco? Yo pensaba que tenías más, bro No, no, no Ocho años, sí Es que, pero fue como que, para la gente, para las redes, fue como de la noche a la mañana Ajá Pero, porque también, sí también lo sentí, o sea, yo ya me había acostumbrado a que nada sucedía por años, ¿no? Diecisiete años Dice la canción, diecisiete años Diecisiete años, amo sus errores Dale, ¿no? Sí, sí, sí Especialmente, ¿no? Todas las diferencias allá flotan Y ya después, como que de repente, este, dio resultado y como que mi vida cambió a todo lo que hacía, todo, cómo trabajo, cómo pienso Pero sí, son ocho años, todo Órale, órale, no, pues ya No llevo mucho No sé por qué pensé que tenías más Yo siempre pienso que soy el más nuevo de la industria y siento que todos los demás han estado por más tiempo también Sí, 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 así lo sentí contigo, pensé que tenías demasiado tiempo No estoy tan grande Por tu experiencia Y no, estás muy maduro, bato, estás muy maduro cuando hablas Este, pero sí, tengo cerca de siete años, siete, seis o siete años, ya voy para siete, yo creo Tengo casado, este, ya voy para seis años ¿De casado también? Y lo que está mi esposa Híjale Lo tenías que decir porque te estás escuchando Sí, 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 ¿no? Y ya esté preparado ahí con el aniversario y todo ahorita Ah, qué padre Y sí, bro, tengo ahí Siento, siento que es, que no es mucho tiempo, pero bueno, siento que Yo también Por, por, por la oportunidad y el privilegio que he tenido de trabajar con gente que admiro y que Sí Y que respeto mucho, creo que ha sido un aprendizaje, digamos Bastante aprendizaje en poquito tiempo, ¿verdad? Este, pero, pero siempre, creo que los proyectos son los que, los que más te hacen crecer Cada proyecto es diferente cada artista, cada canción es diferente, entonces aprendes demasiado Claro Creo que ese es mi miedo en el que, por el que no pegó ser productor y más bien preferí ser, o pegó el sound design Por el miedo de que, puede ser que amas, no te ha pasado esto, que amas lo que hiciste Pero se lo entregas al cliente y el cliente dice, no, yo quería algo completamente diferente Uy, ni me digas eso Y yo Me empiezo a abrir, me empiezo a abrir de más Sí, sí, vato Y eso, eso si me pasara, acabaría con mi carrera Me iría a hacer otra cosa Sí, sí Le tengo tanto miedo No, es, yo creo que es de los aspectos más difíciles de Sí De producir y de, de, de trabajar ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas eso? Es difícil y he aprendido mucho también a saber que Que, que no, nunca es personal, ¿verdad? O sea, porque uno como que siempre está el orgullo ahí de músico, productor De que, hey, te estoy enviando algo que está bien O que a mi criterio es eso, pero El conocer también diferentes perspectivas de que cada cabeza es un mundo, como dicen, ¿verdad? Y saber que ellos, obviamente, lo, lo que están pagando por, por un trabajo de producción Es lo que ellos quieren, no lo que el productor quiera Y uno tiene que aprender a hacer ese, ese balance entre Sí Exponer la esencia del artista, pero también, eh, hacer algo que sea tu sonido como productor Que refleje tu trabajo como productor Sí Pero obviamente saber que no, cuando te piden cambios o revisiones Obviamente a veces hay de, hay, 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 digamos, personas diferentes, ¿no? Que obviamente hay, hay veces que son más tensas las situaciones, ¿no? Que cuando te piden, eh, no, pues cambia esto Y que a veces no, tú no estás de acuerdo con eso Pero obviamente tienes que llegar a algo y tienes que saber que no es personal Que ellos están buscando a lo mejor Claro Un sonido para su producción Pero también tú hacerles ver que a lo mejor no es el mejor camino o línea El que ellos quieren tomar Entonces, como estar ahí balanceando, equilibrando eso Sí, porque, sí, porque está el otro lado también de que a veces el cliente no sabe qué quiere Exacto Y, 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 y vienen a, a ti o por, en este caso Sí Y, y, y les das las opciones, ¿no? Claro Rápidamente te cuento algo también que, eh, cuando inició esto en el 2014 Como al año, año y medio, yo dije, quiero empezar a producir un poquito Entonces, empecé a aceptar, eh, proyectos pequeños allá en Estados Unidos Y, de, a, de grabar teclados Dije, no, no ser productor de la canción, pero sí grabar teclados Ok Eh, hice unos tres, cuatro por ahí Y como, como que el 5 ya era con un artista que estaba firmado con Sony Y yo amé lo que hice, se lo entregué El artista lo amó, le encantó Sony dijo, no es tu sonido Y lanzaron otra versión A la papelera de reciclaje, vámonos Ahí, ahí dije, no manches, mejor me regreso con, con el sound design O sea, nunca lo dejé Claro Pero quería, quería estar creciendo Pero también, cuando se, te, te están dando la oportunidad en diferentes cosas Como que quieres hacer todo Ajá Pero también ahí fue para mí, como, ey, despierta Tienes que elegir algo Ya después puedes hacer lo otro que quieras Yo dije, me voy a enfocar en lo que me va bien Sí, claro, claro, claro En lo que, en lo que, en lo que me, me deja satisfecho también Ajá Y, y también a los clientes Y ya, como que ya no tomé más proyectos desde ahí Acá te agüitaste y dijiste, ya no quiero volver a saber nada Pero parte, creo que 50 me agüité 50 porque tenía que echarle ganas a una cosa Claro Y crecer, ¿no? Entonces, pero sí está, siempre está ese miedito Claro, no, sí, sí es algo súper difícil de lidiar Y yo batallé bastante Y creo que hasta la fecha sigo trabajando en eso, ¿no? En, en, en saber cómo, cómo llevar ese tipo de cosas Porque, sí, como tú dices, hay veces que yo digo Estoy súper seguro con lo que dice, ¿no? Y voy a enviar y, y él va a estar encantado Y ya quiero ver su reacción Y es como que, bro, es que no era esa línea Y yo como que, bro, estoy, o sea, pero obviamente tienes que Tener una actitud siempre bien de, ah De humildad, ¿no? De humildad, sí, obviamente también de saber Recibir feedback, obviamente si es un feedback Aterrizado, lo tomas, ¿no? A veces hay feedback que no tiene nada que ver con la realidad Y es cuando se desespera o se frustra uno Pero tenemos que saber lidiar con eso De ley, porque siempre va, siempre va a estar ahí Claro Siempre va a estar ahí Eh, y hablando de eso, de la humildad Eh, mucha gente no, no quiere decir De que, que tiene ego Yo batallo con ego Casi todos los días, ¿no? ¿Tú cómo haces eso? ¿Cómo? Soy de los más humildes de México Un vato tan talentoso como tú ¿Sí, no? Así bien, bien, este, bien irónico Soy el más humilde, bro No, este, no, obviamente Digo, en, en todo lo que es el arte El, el arte o música Todo este tipo de cosas Siempre, siempre se batalla con eso, ¿no? El, 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 el egocentrismo Sí A veces la prepotencia y todo eso Pero obviamente, la verdad Bueno, que hablen mis amigos o los que me conocen No me he conseguido una, no me he conseguido una persona Eh, que soy, pues, presuntosa o algo A veces se me, me hace, se me hace incómodo O sea, pues, este Aquí el otro dice que es bien sangrón Sí, lo que pasa es que el otro sí batalla mucho con eso ¿Está bien, bro? Estoy jugando, tengo No, no Este, pero, bueno También siempre tener los pies en la, en la tierra O sea, yo Sí Obviamente todo, todo lo que, gracias a Dios Las oportunidades que tengo De trabajar con personas Es, es por, por la gracia de Dios Y saber que, pues, tú Solamente eres ahí un, a, una herramienta Obviamente usando, usando los, este Los talentos para, para mi trabajo Y, y, y para poder ayudar a los demás Sí La verdad es que no, no, no lo hago como que Sí Pararme el cuello siempre Claro A mí me pasa esto No sé, este, si a ti te pasa Pero hay días que digo No manches Me encanta lo que hago Me siento orgulloso de mi trabajo Soy un perro No hay nadie como ya dices tú No Si batallas con la prepotencia No No, o sea El orgullo digo No prepotencia Hay días que estoy muy orgulloso Estoy feliz, satisfecho con lo que hago Y al día siguiente digo No manches, esto es caca Sí, claro No, yo creo que en el, en el aspecto Pero con, con, en, Obed Martínez No batalla con eso porque es un pro No, no, no Ni al caso No, la verdad es que sí Es que yo creo que en, en, en este rubro de creativo En el que trabajamos Sí Tú y yo Aunque a lo mejor tú no produces Tú diseñas Sí Y este, es, 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 es muy usual eso, ¿no? Es muy usual Que, que a veces te confundas Y a veces nos viciamos tanto El estar escuchando lo mismo La misma canción O lo mismo que estamos haciendo Y ya no sabemos si está bien o está mal Es como cuando compones una canción Y, y estás tan metido en ella Y tú piensas al principio Que son las mejores melodías Y la terminas escuchando Dos días después dices ¿Qué hice, no? O sea, eso no Pero es por, hay bloqueos creativos Y es muy normal en este, en este arte, ¿no? Claro, claro Es lo más normal Sí, también Hay que saber distraernos también Sí Y, y, y también Yo batallo con eso Y eso como que me la paso así Cuando estoy trabajando Estoy metido, metido, metido Hasta que sale Y después digo, tengo que relajarme Y dejar la mente, este, descansar Porque es enfermizo Sí, sí, sí Hay, hay días que no salgo para nada de la casa Y digo, no manches, no, no Por lo menos O sea, la razón por la que adopté a Juno Es porque para balancear un poquito eso De que Claro No salgo por gusto Sino porque ya necesito llevar al perrito Para que no haga su necesidad en la casa Claro Entonces, eso me ayuda un poquito a, a relajarme un poquito Y también me, me ha ayudado a como que a mantenerme Y, este, el tener a personas muchos más, más pros que yo Y admirarlo Y decir, no manches, no me puedo creer la gran cosa Porque, ay Claro, claro Si conozco las No, y, y eso, eso es súper importante, ¿no? O sea, siempre O sea, siempre, como dicen Siempre hay un niño chinito mejor que tú En cualquier cosa Más talentoso Pero No, no, no estamos siendo racistas No, no, no Me refiero que En exclusiva Me refiero que ves videos de niños de cuatro años tocando Y dices, ¿quién soy? O sea, que Un japonés así tocando Escalas a doscientos BPM Mato, y no sé tú Pero yo siento que con las redes sociales surgieron niños virtuosos Ah, sí En Instagram O se expusieron A lo mejor ya existían Pero ya los podemos ver Ya los podemos ver Y nos podemos dar cuenta de lo malo que somos, ¿no? Y yo, como ahorita hablábamos de esto un poquito Y yo, yo me considero Ya, ya, ya no me considero un Bueno, nunca me considero un, un, un buen músico realmente O sea, me considero más bien productor Porque tú sabes, ¿no? O sea El obet solamente hace playback Exactamente Pongo un pad de la veli Un drone y vámonos Ya se quedó No, pero Yo, yo, yo creo que No me considero músico porque El instrumento Obviamente te exige mucho tiempo, ¿no? O sea, yo, yo Tengo años que no me puedo Siento la batería A, a practicar Y ah, voy a darle dos horas A rudimentos Y voy a Nuevas escalas Digo, tengo que hacerlo Y tengo que seguirlo haciendo Pero Cuando estás en el aspecto de producción Como que ya te importan otras cosas más que Claro Obviamente es súper importante ser Muy buen Este Músico Instrumentista Pero Ya como que Ya estás más enfocado en En, en, en todo el espectro, ¿no? De lo que es una canción Y no nada más de Ah, voy a meter Cinco paradisles y redobles bien rápidos en esta canción Pues Ni lo podría hacer ahorita ya a lo mejor Pero Te enfocas más en Digo, yo siempre les digo Soy mal músico Pero soy súper bueno en Be Detective, ¿verdad? Me, me edito perfecto Me puedo salir de tiempo Pero nadie se da cuenta Porque, porque Sí Sé cómo arreglarme Sí Este Pero bueno, sí Es, es Un balance entre, entre ello, ¿no? Claro, pero ya hablando de Que, de producir también Este Tú te enfocas en En, en Poner el mensaje En la canción No Por instrumentos individuales Por decirlo así, ¿no? Exactamente O sea Y, y, y si logras ese fin De que la gente sienta Algo de cierta forma Pues ya hiciste tu trabajo Claro, claro O sea, lograste comunicar Que es lo más importante en la música Sí Este, yo creo que eso, eso Define mucho también la madurez, ¿no? De, de un músico Un productor El, el, el saber Situarte en, en lo que estás haciendo, ¿no? De Muchas veces No sé A mí, de chiquito me pasaba, ¿no? De que Tocaba la batería en la, en la alabanza Y en una canción quería Hacer todo lo que puedo hacer, ¿no? Entonces El, el, el La cuestión de también situarte En lo que estás haciendo De decir, hey No, no tienes que hacer tanto O en esto sí tienes que hacer mucho Este Entonces eso como que va reflejando También mucho la madurez que tienes Ya sea como músico Como productor El hacer lo que se tiene que hacer En lo que se está necesitando hacer Claro Con una perspectiva abierta De lo que De lo que te están pidiendo Sí Este Ahora Cuéntanos un poquito Cómo fue tu transición De Desde que descubriste Tu pasión por la música Ajá A ganarte tu primer cheque O sea Son cosas que quiero dejar ahí En el internet Cosas reales Ajá Porque hay mucha gente Que nos sigue Que sueña Con algún día Dedicarse a la música Pero antes de intentarlo Dejan todo eso Porque se ve muy Se ve imposible Claro Pues hasta la fecha No he recibido Y es por pasión Pero no No Yo creo Bueno Es que ¿Te refieres a producción O como músicos Y al Haberme pagado Al Ok en general Sí Fue 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 chido La primera vez que me pagaron O sea La verdad que Yo Obviamente hasta los Dieciocho años Yo lo hacía Por pasión Tenía mis Mis proyectos Ahí de bandas En Chihuahua Antes el Happy Punk Y todo eso Era Era lo Y no Acá las bandas De rock cristiano Y todo eso Era lo que ahora Es el worship Lo relevante de hoy Antes era Hacer slam y mosh En los conciertos Era lo chido Sí Entonces yo Toqué mucho tiempo Así con bandas Proyectos en Chihuahua Con amigos Todo siempre Por diversión Obviamente Pero fue muy chido Cuando dijeron Ah los queremos Llevar para allá A tocar O en un evento Específicamente Hasta unos 15 años De un amigo Que les vamos a dar Ahí su frenda Fue muy chido Pero sí tardó bastante O sea Sí tardó mucho Tocamos Yo y mis amigos Este Demasiado tiempo Obviamente por Digo lo sigo haciendo Por pasión Y porque me gusta Pero Por amor al arte Digamos O sea Pero fue Fue muy chido Cuando llegó Y este Y también eso fue Un empuje Que te animó De que Ah pues puede ser Por aquí No puede ser Esta línea Puede Puede Funcionar Digamos De un sustento Para vivir Pero Pero sí Obviamente fue muy gradual O sea No fue que la noche A la mañana Ey vamos a pagarte Por tocar No Fue como que Oportunidades Se fueron dando Y también este Conociendo gente De que Ah te invito a tocar acá Y vamos a darle Y ahí estoy Y va a haber ofrenda Y va O sea Es como hasta Ya de producción Pues obviamente Ya Ya No hace Mucho tiempo Que empecé A recibir Ahora Algo que he visto También es A lo mejor Sí cuesta mucho Empezar Pero siento que Cuesta más Mantenerse ahí ¿No? Ajá ¿Tú cómo Cómo le has hecho Con eso? Sí Yo creo que lo que Hablabas ahorita Es súper importante Porque lo que Nos platicabas ahorita De cuando te fuiste Y que te aguitaste Porque no pudiste Digo no que no hayas podido Que como que no funcionó Las producciones que hicieron Que te pidieron cambios Y que no es por aquí Y así Eso obviamente Sí es un golpe Siempre Son golpes Que te Te llevan El estado anímico A veces para abajo Y dices No sé que no Larmo para esto O sea no sé que no Esto no es lo mío Obviamente Pero tienes que ser Bien constante En lo que En lo que En lo que quieres hacer ¿No? Y también creer en ti Eso me ha costado También a mí ¿No? A lo largo de De estos años Como músico Productor Lo que sea Poquitos que sean Pero me ha costado El decir Ey también este Es creer en lo que Estás haciendo Si hay gente Que le está gustando Pues que eso te empuje ¿No? Darle más peso A las A las cosas Que estás haciendo bien A las que no Estás haciendo bien ¿No? Porque las otras Las puedes desarrollar Las puedes Este ir este Puliendo Pero eso es Eso es difícil también O sea el decir Quiero ser constante Y perseverar en esto Aunque todo mi Mi panorama O todo mi ambiente Externo Esté diciendo que no O sea es como Es como que tengo Obviamente Hay un Hay niveles ¿No? O sea no le estoy diciendo Que al chavito Que quiere cantar Y que canta horrible Siga Hay veces Que es muy claro Cuando Cuando no más no ¿Verdad? Y obviamente Con perseverancia Y constancia Se pueden hacer Muchas cosas Pero hay veces Que de a tiro Es muy evidente Cuando a lo mejor No es por ahí Sí Y lo que me ha dado cuenta De Latinoamérica También es que Cuando Lo haces mal Y no te das cuenta Las amistades O los familiares Tienen mucho que ver Uy sí Que no se canta hermoso Sí Que canta Que canta hermoso O sea No está bien eso No está chido Mándelo Al administrador Porque Porque Vamos por la vida Pensando una cosa Y la realidad es otra Sí Sí Seguramente Entonces si necesitamos Como que sentarnos O no sé Si tener la madurez suficiente Una intervention Así en toda la familia Y o sea Que sea con amor Que hey Busca otra cosa Claro No Yo creo que eso es súper necesario Porque el día de hoy Este Cualquier cosa que dices Ya es ofensiva ¿No? Entonces la verdad Pero eso es Muy diferente El ser ofensivo Es ser bien franco Y ser como que muy Muy puntual ¿No? Claro Obviamente contacto De manejar las cosas Pero yo Yo sí me ha tocado Y es muy incómodo Es decir Hey bro A lo mejor Pues no es por aquí ¿No? O sea Obviamente Como te digo Con tiempo Y perseverancia Y constancia Todo se puede hacer ¿No? Pero también Hay veces que ya traen Las personas ¿No? Que ya traen algo Este Sus talentos Están enfocados A ciertas áreas Y también hay que Saber definir eso ¿No? O también Muchas veces es porque Se la creyeron demasiado Y no trabajaron Lo suficiente Exacto Aunque sí traían algo Pero no dan la talla En el momento Que se requiere Porque pues Se relajaron Entonces Hay muchas cosas Que hay que ver ahí Sí Y hay músicos Y gente En este ámbito Que son Increíbles ¿No? Pero que a veces A lo mejor Por desidia O por falta de O por negligencia ¿No? No siguieron Y se estancaron Pero tenían todo Para hacerlo Vato Sí Justamente Lo que tú Me estás diciendo Me ha pasado Yo he conocido A diseñadores Que estudiaron Este Síntesis Mucho Más que yo Son más talentosos O sea Se sientan Y hacen magia Yo tengo que sufrir Para sacar algo Que está decente Según yo ¿No? Y ellos no se dedican A esto Entonces digo No sé qué pasa Claro Dios Porque tienes Bastantos talentos O sea Ahí entra Dios Pero también Ahí entra El trabajo La persistencia Y la constancia Claro Picar piedra Entonces Sí O sea Sí Hay que Hay que chambear Y también hay que estudiar Las dos Las dos Tiene que haber un balance ¿No? Ahí también Porque también Si ya traes algo Un talento Pues hay que desarrollarlo Si no se va a estancar Sí Completamente Exacto Ahora cuéntanos Cómo te fue En la pandemia Bato Pero pues Obviamente Pues fue Fue algo Terrible ¿No? Para todos Pero ya hablando De mi trabajo De mi situación De a lo que me dedico Creo que fue Un Una buena Situación Para Voltear a ver A otras partes Y voltear a ver Nuevas estrategias Nuevas maneras De cómo trabajar Con gente Creo que en la pandemia Fue donde más Trabajo empecé a tener Donde más empecé A trabajar con gente De otros lados Este Y Y bueno Dentro de lo malo Súper malo Y terrible Que ha pasado ¿No? Creo que Se pudieron sacar Buenas cosas En el aspecto De De poder Este Aprender A ajustarte A lo que está pasando Y también Sacarle el provecho A eso ¿No? Y aunque se oiga irónico Yo creo que Fue demasiado Aprendizaje Para mí La pandemia También El saber Que no podía salir Y que tenía que estar Ahí en la casa Este Dije Pues vamos Vamos a chambearle Al doble Esta vez Y eso ayudó bastante Creo que fue Como que lo mismo Para nosotros Los creativos Porque Ya no estaba Esto de que Hay que vernos Por un café Hay que vernos Por una comida Y viajes Las puertas Se cerraron Y se abrieron Las puertas Digitales O sea Sí Completamente O sea Por ejemplo Yo siento esto Después de platicar De lo mismo Con diferentes creativos O sea Por ejemplo El trabajo Que iba a hacer Para Alguien más Se te dio a ti Por ejemplo Porque Por ejemplo Porque Todo ya era digital Todo estaba En Instagram Todo estaba en Instagram Viendo que está pasando Y ya Por ejemplo Te vieron Y ah Pues le vamos a dar La chamba a este cuate Entonces Todo se trabajó así Y en mi caso Pues venía Me mudé a la Ciudad de México Aquí En esta casa El 2 de Diciembre Ajá Y todo ese Ese tiempo Diciembre Enero Febrero Estuve como que Trayendo mis cosas De a poquito Comprando muebles Emplacando el carro Cosas así Y en marzo Dije Ahora sí Voy a Disfrutar la ciudad Voy a salir Voy a viajar Y llegó la pandemia Y lo que hizo Fue encerrarme Y ponerme a trabajar Claro Entonces Avancé En ese año Saqué los proyectos Atrasados Que no había podido Trabajar En los años anteriores Entonces Sí fue como una ventaja Para mí Porque Te digo Yo ya no Tenía que salir O ya Ya no había más planes Más Claro Mantenerte vivo ¿No? Sí Sí Ajustarte a la nueva realidad ¿No? También Sí Pero lo otro El otro lado De De la pandemia Fue como que Un bus En la ansiedad Y la depresión A ti ¿Cómo batallaste ¿Cómo lidiaste con esto? Sí Fue difícil Este En ese aspecto Eso es dos Dos cosas que dices Yo había estado Saliendo a tocar Mucho Entonces de repente El encerrón Sí Este Pues obviamente Fue muy radical El golpe Demasiado Demasiado abrupto Y Claro Y Y el ajustarte A esa nueva vida No estar solo Trabajando toda distancia Bueno No solamente Yo trabajo Mi estudio Está enseguida En mi casa Entonces obviamente Gracias a Dios Por mi esposa Porque Es siempre Mi Mi salida ¿No? Este Pero obviamente Sí 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 experimenté Bastante esto ¿No? La ansiedad De estar Sin no poder ver A la gente No poder tener contacto No poder interactuar Con la gente Y eso generaba Mucha ansiedad Y este Y no poder salir ¿Verdad? O sea Era horrible Y La verdad En aspecto De De depresión No siento Que a lo mejor Experimenté Demasiada depresión Gracias a Dios ¿Verdad? Por su gracia Y por Por estar acá Digamos Pues con mi esposa Con mi familia Bien Bien de la mano Pero Sí El aspecto de ansiedad Yo Yo sí fue como que Y estar tanto tiempo En la computadora Trabajando Día y noche Ahí Sin ver a nadie Era súper frustrante ¿No? O sea Es decir Estoy viviendo Un mundo Completamente Nada interactivo ¿No? Estoy 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 viviendo Una vida Completamente Virtual Y de puro trabajo Pero fue súper difícil La verdad Salir de eso Sí 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 fue Difícil Sí De hecho Como te digo Vuelvo a repetir Que yo adopté Ayuno En esas semanas De la pandemia Pero antes Unos días antes De eso Yo compraba Mi mandado Para como que Hacer de comer En la casa Para no salir Para nada Y me di cuenta Que una vez Me duraron Como tres o cuatro días Esa comida No salí para nada O sea Mi cama está A tres metros De mi estudio La sala La cocina Lo único que hacía Para como que Ver un poquito afuera Asomarme a la ventana Yo dije No manches Esto no es No me contestabas No no O sea Fue como que Yo podía salir Queriendo Pero Yo decidí No salir Y como que Probar Cómo era Esa vida Pero dije No manches Esto no es vida No no Fue horrible Pero sí Este nunca imaginé Que iba a experimentar Algo así Pero pues Fue bien raro Claro Sí no 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 Pero pues Gracias a Dios Y pues ya las cosas Ya se están Están cambiando Cambiando Normalizando Y pues Ya también Pues la lista de amigos Está creciendo Tú acá Aquí estamos Y pues Espero que no sea La única Última vez No no Démosle Sí vato Alguna actividad Así fuera de la música Para relajarte Para como que Salirte De Que 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 practique Sí Bro Me siento Me apena mucho Decir que nada Es lo que Hablo con mis amigos O sea necesito Ya ahorita ponerme las pilas En respecto A mí me gusta el deporte Me gusta mucho el básquet Sí Pero la verdad vato Es que Tengo mucho tiempo Que no hago nada Estoy como ermitaño En el estudio De lo mismo que hablamos ¿No? O sea de Sí vato Ya como que nos ajustamos Y nos ajustamos Y nos amoldamos A este estilo de vida Pero no es bueno Para la salud Vato Me estaba dando cuenta Que estoy ahorita Estoy viendo el reflejo De mi negligencia De hacer cosas Sanas físicas ¿No? Sí Este Deporte Salir a caminar Salir a correr A mí me cae súper gordo correr No soy O sea no disfruto nada correr Yo Yo tampoco Este Mi esposa súper O sea le encanta correr Y es bien fit Y así Este Pero Yo me siento así como ya un señor Así un tío Que está todo el día En la computadora Vato Y Pero eso Eso no es bueno Chicos O sea La verdad es que Todo esto En 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 el En el rubro que estamos Artístico Lo que sea La mente se requiere despejar Y yo cuando salgo un ratito O sea es como que Wow O sea porque no hago esto más seguido Sí O he ido con amigos en el último mes A jugar básquet No sabes lo hermoso que es Salirte de tu Cuarto Y de tu Viciadera De De mente Y salirte Pero Pero sí es Es más o menos Es lo que Hago Básquet Ahí cada Cada año nuevo Cada enero Cada año nuevo Sí De hecho Pues todo lo que hago Inicio como hobby Ajá También le hago un poquito Pues lo del El canal de YouTube Me llevó como a conocer Un poquito las cámaras Hacer un poquito de foto Todo empezó como Todo lo que hago Como de profesión ahora Empezó siendo Hobby Ok Y ahora me ayuda muchísimo Porque por ejemplo La música Y a veces tengo que hacer fotos Para Instagram Para mantenerme relevante Dirías tú ¿No? Perro Eres relevante Ahorita No hombre Tres Cuatro fotos contigo Este vato Esto es súper importante No no Aquí el relevante Eres tú Vato No hombre Vato Todo hipster No entonces Pero ya después La música era un hobby Para mí Pero después Mira Y quiero explicar esto Porque también no quiero Que malinterpreten Yo amo la música Y todavía estoy apasionado Y quiero hacerlo Para el resto de mi vida Pero llega A un punto Donde se convierte En trabajo vato Sí En mi caso Te cuento por qué En el momento Donde dices Tienes que contratar Un contador Para que no te vayas A la cárcel Porque no puedes evitar Los impuestos ¿No? Registrar la marca O no sé Pagar empleados Se convirtió En un trabajo Y yo digo ¿En qué momento Pasó esto? Y tuve que buscar Otra cosa Que fuera mi hobby O sea Todavía O sea Cuando descanso De trabajar Nada más prendo El piano Y quiero tocar Un poquito Ya no pasa mucho Pero Cada año nuevo Dirías tú ¿No? Cada año nuevo Tuve que buscar Otra cosa Y esa es La bicicleta de montaña Entonces hago Un poquito de eso No lo puedo hacer Muy seguido Porque sí También el trabajo Nos consume ¿No? Nos consume Pero sí quisiera Hacer más de eso Sí Pero ese es Como mi deporte Y también O sea También como que Me convertí Jipero O sea Y es como un deporte Eso también de ir A lugares Pero ahí no es un ejercicio Bien flojo El vato De que Juego ajedrez Los jueves también Y ya con eso Me relajo Sí, sí No, no Está bien Pero bueno No deja de ser un hobby Y una Digamos una pasión Alterna Pero sales Y te Te distraes Te distraes un poquito Sí, no, no, no Eso es importantísimo Hago esas dos cosas Pero sí quiero hacer más Este, bicicleta de montaña De hecho Ya me inscribí en una Este, una rodada De 80 kilómetros No sé cómo le voy a hacer El mes que viene Vato, yo se los corro En un día Qué perro Qué perro En carro Sí, en carro En Uber Sí, vato Pero sí Hay que buscar Hubies Sí, es súper importante Eso también Para pues Mantenerlos En movimiento Fit Así como nosotros Súper marcados Mira, mi hobby Es el café, vato Sí, el No, pero ya tienes El barista, vato De México Es barista Es editor De todo le da, eh Oye, ¿cuándo vas a entrevistarlo a él? Ya lo entrevisté Ya, ya lo entrevisté Ah, perdón Sí No, pues hay que verla Habrá que verla No, entonces Este Sí Bueno Hablando un poquito más de esto ¿Dónde te ves en cinco años, vato? Ya jubilado, vato Este vato En cinco años Mira, yo creo que Me veo haciendo lo mismo Si Dios quiere Y lo permite Pero no a este ritmo ¿Sí? Siento que estos últimos meses y año Sí ha sido muy desgastante Muy desgastante mentalmente y físicamente El trabajo Este Me gustaría como Sí, como No sé Hacer más esto Que lo que estamos hablando, ¿no? Poder hacer Cosas alternas A nuestro trabajo Que nuestro trabajo No se vuelva, digamos Nuestra vida entera O sea, es súper importante Y lo amamos Y eso se junta Y no te das cuenta Como que No identificas cuando es tu pasión Y es tu trabajo Y se junta Y lo haces Por las dos maneras, ¿no? De los dos lados Pero Yo creo que quiero Me gustaría también Abrirme también A hacer otras cosas Obviamente este Que sea mi trabajo Siempre va a ser mi trabajo Principal Pero Llevar mi mente Un poquito más relajada Y también eso ayuda A los proyectos, ¿no? Ayuda el que no satures Tanto tu mente Sí Que tengas tu perspectiva Bien abierta Que puedas aterrizar más El, digamos El género que estás haciendo Sí Y eso es Eso es donde me veo Y donde quisiera estar No en cinco años Qué chido Haciendo otras cosas Sí, claro Súper bien eso, ¿eh? Oye ¿En quién te inspiras? ¿O quiénes son tus influencias? Coldplay, ¿no? Coldplay, vato Ayer que me topeé el bajista Sí Sí, vi una foto ¿Era el bajista? Sí, sí, sí La verdad Estábamos ahí en un café Ahí en la Roma Y yo pasé y no lo vi O sea, yo pasé y no lo vi Pero un amigo Un amigo que iba conmigo Dice Manches, ahí está Ahí está el guy De Coldplay Y, vato, pues me le lancé Así lo abracé Le dije Gracias por este momento Ay, así Y este No, súper chido Pero, bueno Y hablando de influencias ¿Te refieres personas? ¿O géneros? Por ejemplo, tu trabajo ¿En quién estás inspirado? En las escrituras En el pentateuco Este No, sí hay varias personas Que la verdad Me han inspirado bastante Y me siguen inspirando Y que admiro demasiado Productores Este Yo La verdad es que Desde, bueno Desde hace rato Ya ahorita ya no tanto ¿Verdad? Ya siento que ya no soy O sea, sigo siendo worship Y así Pero si hablamos de De estilo worship A mí me ha encantado Siempre lo que ha hecho Bethel ¿No? Bethel Music Siempre han sido como que En este género Como que He sido muy inspirado Por ellos Este Un productor que se llama Bobby Strand Que a mí siempre Se ha hecho un genio Este cuate Este Pero bueno Seculares Este Hay Hay varios ¿Verdad? No sé Ahorita no se me viene Uno así como que Mucho a la mente Este Pero Sí, obviamente Bandas así Emblemáticas Y Leyendas como Coldplay ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas De Killers YouTube Todo eso Obviamente siempre ha sido Qué chido Muy 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 fuerte Sí Qué padre Qué padre Este Ahora Has trabajado con ya Unos buenos artistas Ya Podríamos decir internacional Pero Hay alguien que te gustaría Por ejemplo Como que Digamos Tu sueño de producir A un cierto artista Sí Así como que dices Esto ya me puedo morir Ok Sí vato Pues No pues obviamente Hay demasiados Este Aquí en Aquí en Rápido Rápido Uno Este En género X El que sea Que sea ¿Quién mi amor? Pero que a ti te emocione Pues o sea Que me emocionaría bastante Sí Hay demasiado No sabría No sabría No sabría O sea si me voy huge Así obviamente Pues diría Diría este Vato No se me ocurre nada Vato Es que como que Como que no quiero decir algo Que diga No ni el caso No refleja Lo que quiero hacer Pero Y está bien O sea no tienes que contestar La pregunta Vato no sé Es buena pregunta Voy a pensar en eso Ahí viene tu respuesta ¿Quién mi amor? ¿A quién me gustaría Producir o trabajar Con Imagínate Hacerle algo A Justin Bieber Alguna vez Ahí me fui así Pero imagínate Increíble Sí Ya conocí a Josh Goodwin A lo mejor ahí sale el contacto Te tomaste una foto con él En los Grammys ¿No? Sí Sí Súper perro No pero obviamente Pues es así Un sueño guajiro ¿Verdad? Pues tirarle a lo alto ¿No? Tirarle a lo alto Y capaz Y llegas Imagínate Te voy a enviar un DM o algo Me inspiré a ir machín con esto Por ejemplo No sé si pensaste que Ibas a estar A donde tú estás ahora En el estudio de Abel Ah no En el estudio de Abel Mendoza No o sea Yo cuando 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 inicié Nunca pensé Hacer Dedicarme a esto Ajá O sea entonces A lo mejor si le tiramos ahora Que ya sabemos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí claro Claro vato Claro Este Bueno Josh Goodwin Es uno de mis productores Ingenieros de mezcla favoritos Yo creo que sería así como Alguien que admiro De influencias ahorita Hoy en día Josh Goodwin yo creo que es Ah pues ya Tiramos una piedra Y matamos dos pájaros Ah ahí mismo Que me contacten El manager Son dos personas Que yo quiero estar Sí Ándale Y también que Patrocinen el podcast Uf estaría increíble vato Sí carnal Oye cuéntanos un poquito De tu proceso creativo Ok Eh Sí Al Obviamente te refieres al producir ¿No? Sí Sí Es súper sencillo Yo me considero La neta muy simple A la hora de producir Este Porque yo conozco amigos Que admiro Machín Y que no manches Tienen procesos muy muy chidos Y quiero aprender de ellos ¿Verdad? Pero siento que yo soy como No cuadrado Pero sí tengo como Mis procesos súper Ah Sí pues Cuadrados y definidos Yo no soy cuadrado Pero mis procesos sí Ah Entonces yo Recibo una canción Y lo primero que hago Es escucharla varias veces ¿No? O sea La escucho bastante Bastante Si tengo sugerencias En el aspecto del songwriting Composición Empiezo a trabajarlas Antes de empezarlas a trabajar Sí Este Porque ahí empieza todo Siempre les digo eso La producción es súper importante Pero lo más importante Es la canción Y la composición Y la lírica Y las melodías vocales Que traiga Eso es para mí Lo más importante Entonces empiezo a como que A ver bien eso ¿No? Si está fuerte En cada aspecto Y de ahí Yo soy baterista Entonces siempre Lo primero que empiezo Es con lo percusivo Con la batería Siento que a partir de ahí Yo me empiezo a Agarrar toda la dinámica Todo Siento la vida En la canción Cuando tiene toda La percusión La batería Sí A veces obviamente Voy a cambiar ¿No? Ya cuando tenga grabadas Ciertas cosas Y hago baterías Empiezo con guitarra Cintas Todo ese rollo Pero sí Casi siempre empiezo Con batería Y me siento más cómodo Haciéndolo como que Defino las secciones Y así bro Pero realmente Así que muy profundo Que llego y Prendo una vela Y hago esto No, no O sea llego y Hago yoga Exactamente Parkour allá afuera Y no No, no O sea realmente Es muy sencillo Sí Hago la canción Veo las necesidades Que pueda tener Lo que pueda yo sugerir Respecto al songwriting O composición Sí Y empiezo a darle Empiezo a pensar En lo musical Empiezo a Si hay una referencia Empiezo a empaparme Del género Que estoy haciendo Claro Y me inspiro bastante De artistas que Que admiro Y bandas Y los escucho un rato No para plagiar Pero para estar inspirado Claro, claro Es que también Ya no hay nada nuevo Bajo el sol Exactamente Todo es una copia De una copia De una copia De una copia Exactamente O sea no tanto así No quise sonar así Sí o sea O sea una inspiración De una inspiración O sea ya es así Sí, sí, sí Sí musicalmente Obviamente Ahorita son muchas fusiones Que se mezclan Se mezclan géneros O sonidos Estamos viviendo En la era de las fusiones De las fusiones De la mezcla Claro Y este Pero obviamente Pues sí Siempre es bueno también Abrir tu mente A ver gente que admira Saber que están haciendo Sí Y sonidos que inspiren Machín Sí Súper Ahora llegamos a una sección De los secretos Dale Donde sacamos los trapos sucios No Yo me siento Me siento cómodo Este cuate No tiene trapos sucios No Está mi esposa Que lo avale ella Este Y sale No, no No, que estoy gritando Que diles la verdad Y sale Ándale Estoy honesto No, nada que ver Nada que ver Nada más este Por ejemplo Que nos hables De las cosas esenciales Que usas Para hacer tu trabajo Ok Por ejemplo Si te tiro Un Por ejemplo Una categoría De De plugins Por ejemplo Un EQ Y vas No tienes que No tienes tiempo Para pensar Tú nada más Tienes que decir Cuál es ese EQ Que abres un proyecto Y necesitas arreglar algo Ok Escoge ese EQ Va Entonces Vamos a empezar Con el sintetizador Ok ¿Cuál es tu sintetizador? Favorito Pues la verdad Si uso demasiado Omnisphere Omnisphere Super Mucho Omnisphere La neta Quisiera ser como tú Tiene todo análogo aquí Pero bueno En Chihuahua no tenemos Tanto dinero Este Ojalá pronto Pero Omnisphere Estoy entrándole bien duro Con Arturia Y me encanta Lo estoy Amando todo lo de Recollection Y todo ese rollo Me estoy usando Pero si la verdad Yo empecé usando Omnisphere Y hasta ahorita Es una herramienta Súper principal En todo lo que programo Bueno Realmente Hacer un Entre paréntesis Con muchos pads De That Worship Sound Eso Teníamos que Ahí está el anuncio Ahorita matas la comisión Es lo que tú quieras Este Te pagué Te pagué también Para que dijeras más No me ha llegado El otro depósito No No Te iba a decir que Realmente Vato Si tienes Omnisphere No necesitas Realmente no necesitas Los Hover Los análogos Claro El Omnisphere Tiene una infinidad Con solamente Sonido de fábrica Tienes 14 mil Patches No Es demasiado Es demasiado En mi vida Y luego Tienen Formas de onda De todos los cintes Habidos y por haber Y no nada más eso Tiene Los samples Vato Los pedacitos de audio De auténticos De los cintes De los ochentas Claro No le pide nada Y está súper bien Por eso Omnisphere Está posicionado Como está Pero obviamente Que siempre es bonito Tener ahí Tu Synth Análogo Y crear un sonido Más cálido Si Lo que quiero decir Es que cuando la gente Vea Y diga No pues es que no tengo Tal equipo O tal equipo No 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 Esa no es excusa Para digamos No sacar el provecho A lo que tienes Claro Bueno Se acabó este Entre paréntesis Dale dale EQ favorito Sigo usando demasiado Y SSL Channel De Waves La verdad es que Lo uso para todo Lo uso para todo Sí Sí Me encanta El sonido La verdad Y no sé Pues tú sabes Que ya te familiarizas Y ya lo traes Bien aprendido Y ya es como que Ya en inconsciente En automático Ya lo usas Y me encanta el sonido Ya lo usas más creativamente Que teóricamente Exactamente Sí hasta para diseñar ¿No? Claro Sí Compresor favorito LA2 De Universal Nice Muy bien 1176 obviamente Pero yo me enamoré Obviamente depende mucho Lo que estoy haciendo Pero casi siempre Terminó Con LA2 Me encanta Me encanta en todo Casi en todo Sí Qué chido River favorito Valhalla Sí Yo creo que ahorita Yo sé que es el 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 de siempre Pero Sí Bueno no tiene demasiado Esta empresa Riffando ¿No? Tiene Sí Tienen como 5 plugins Ajá Pero Son muy buenos Sí Son increíbles ¿Cuál específicamente? El Vintage 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 Digo y ya tengo Me echo flojo en el aspecto De que no quiero usar Siempre el mismo River Pero como me encanta Siempre lo termino usando Para casi todo Pero Pero me encanta Sí Si me van a escoger Un River de toda la vida Es Valhalla Siempre Sí No hay otro Delay favorito Fíjate que me está encantando Soundtoys O sea Uso Soundtoys demasiado También para diseñar sonidos Sí Para producirlo Uso demasiado Para imprimir mis tracks Todo Sí Pero El El Echo Boy De De Soundtoys Sí Y el ¿Cómo se llama el chiquito? El Junior El Junior Vato Ese es el Si me dieran un delay Yo escogería el Junior Eso suena riquísimo Y Y está ahí Todo lo Casi todo lo que en un delay Quieras encontrar Lo vas a encontrar ahí Está ahí Sí Súper padre Yo soy Yo me considero malo Porque como ahorita decía Los tecnicismos Y todo eso Yo soy a veces como un señor O sea que batalla Para entender Las funciones Y estos botones Y eso se me hace Facilísimo Y rapidísimo Y encuentro el sonido Que quiero ahí Exacto Hablando de eso De ser señor Yo también soy más señor todavía Poquito más Sí la verdad No es que Está esto De que la gente Piensa que soy muy bueno Con la tecnología Ajá Soy Me considero bueno Con la tecnología En el lado creativo Vato Si me preguntan ¿Qué compu necesito para correr? Yo no sé vato No tengo ni idea ¿Cómo funcionan las computadoras? No eres tan geek En detallitos Desde que esto Ahora salió esto Yo estoy igual bro Yo estoy igual Yo uso lo que me funciona Y soy feliz Porque hay personas Que están a la vanguardia O sea a mí Muchos amigos productores Me la riegan Porque sigo usando Pro Tools Porque con ese tengo años Y yo sé que ahora Ableton tiene Funciones Más rápidas Y procesos Más amistosos Más amigables Perdón Para hacer algo ¿No? Sí Pero bro Siento también que es Como siempre todos decimos ¿No? Es en el programa En el que te sientas cómodo Ese es el programa Pero yo sé que también Hay maneras más nuevas Y nuevas formas Pero yo soy Old school en ese aspecto Yo soy Pro Tools full Obviamente me encantaría Empezar con Ableton Le sé mover Bueno No le sé mover Quiero empezarle a mover un poquito También para no cerrarme ¿Verdad? Pero yo no pienso pronto Cambiar Pro Tools No hay nada de malo en eso vato Gracias vato Gracias Porque me critican mucho Necesitas tu proceso De sanación interior Sí Ahorita nos abrazamos Me da pena Me da pena aquí en la cámara Aguas Te escucha tu esposa vato No ella sabe Te va a ir mal Ella sabe que soy cariñoso Con mis compas Eso estaba en los contratos En las letras pequeñas Eso está No no te creas No Ya te vato No No yo siempre he creído en eso Mira incluso Incluso cuando yo llegué a esto Del DAW y todo eso No tenía quien acudir Para que me recomendaran El DAW bueno Claro Como decían antes Sí había esta frase De que Pro Tools Era el Industry Center Y todo el mundo quería Ya cuando descubrí esa frase Yo ya tenía Logic Porque sabes como pasó Llegué a Guitar Center Y le dije al cuate Que estaba ahí Recomiéndame un programa Para grabar música No tengo ni idea Me voy a comprar una Mac Pero primero quiero comprarme El programa vato Pero claro Claro Estaba bien loco yo Sí Entonces el vato Este Creo que había estudiado En Full Sail Algo así Y me dice Yo Este Aprendí con Cubase Aprendí con Pro Tools Aprendí con Ableton Logic Creo que todavía No existía estudio Ah Sí Entonces me dice Pero Logic Por la temporada No creo que Pero Logic Es el Es el Que a mí me gusta Y funciona muy bien Compré Logic Todavía la gente decía No Logic no sirve Pro Tools es el mero Pro Tools Si quieres triunfar En la industria musical Cómprate Pro Tools Por poquito Por poquito Me cambié Sin Sin aprender Logic vato Pero dije Vamos a intentarle Mira Todavía uso Logic Bro Qué perro O sea Qué chido Por eso digo Yo no le entiendo nada Logic O bueno Y ponle que A comparación de Ableton Pro Tools O sea Es otro Otro chip Otro rollo Creo que Logic Todavía se parece un poquito Más a A los procesos de Pro Tools Pero aún así Sí Si no me ponen Pro Tools Yo no puedo hacer nada El lema Este Se acaba de cambiar De Pro Tools A Logic A Logic Creo que en el aspecto No sé En el rollo De VSTs Y Miris Yo creo que sí Sí es más amigable ¿No? Si Pro Tools Si es muy Peaky Si yo estoy consciente De eso Es muy Peaky Pero bueno Sí Es mi da Sí Pero como te digo No importa Claro Lo que importa Es el resultado Exacto Ahora ¿Algún consejo Que le darías A tu yo De hace 10 años O a lo mejor No 10 años Tú ponle el año ¿Algún consejo? Yo creo que No De lo mismo Que estamos hablando Yo creo que es algo Que mi yo De hace 10 años Dijiste Sí No pensaba Tú ponle el año Yo creo que La capacidad O lo que puedas llegar a hacer No está En el gear O en el aspecto monetario Para comprar equipo Está siempre En desarrollar Lo poco que tengas Y hacerlo grande Y Con lo que tienes La verdad Sí Yo creo que eso Me paró bastante De De darle constante ¿No? Porque si es que no tengo esto No puedo sonar así Porque no tengo esto Entonces Si hubiera sido más Más diligente Con lo que tenía Y es como que Voy a empezar ya Con eso que tengo A lo mejor hubiera avanzado Más rápido Pero siempre estuvo en mí Como ese pensamiento Que es que no A lo mejor no No sueno así Porque no tengo esto Entonces Eso se hace súper importante Y también Yo creo que se une mucho Y conecta con lo que Estamos hablando del gear Digo Tenemos nuestros plugins favoritos Tenemos nuestros instrumentos favoritos Este Pero Todo lo más importante Está en tu cabeza Tu perspectiva Tu Tus perspectivas auditivas Este Lo que tú imprimas Las ideas que imprimas Y ya como quiera Tú te vas a hacer garras Para sacar ese sonido Que tienes en la mente Pero Exacto El rollo es que tengas Ese Pues sí Esa apertura A saber Qué es lo que quieres Y Eso le diría Me tardé Pero Yo creo que eso le diría No es el gear Es El mono Sí Ahora No es el indio Es la flecha Es al revés No es la Flecha es el indio Sí, creo que sí Tiene más sentido Ahora Cambiando todo así Como que ¿Cuánto tiempo Te la pasas haciendo Tu wish list De Sweetwater? Bro Pues es que Cuando no estaba dispuesto A duro bastante ¿No? No, la verdad Yo le he bajado eso Por lo mismo Todo se está uniendo Todo esto Todo este tema Yo le he bajado eso Porque sí, sí, sí Como músicos y productores Nos apantallamos mucho Y Nos Nos emocionamos De comprar nuevo gear Y Ah, esto Y a veces ni lo requieres Bro O sea, es como que Ey, ya le sacaste el provecho De eso que compraste Y yo me echo Hasta del otro lado De hecho, ahorita te he hablado Contigo Que ey, quiero invertir más Sí Este Me echo también mucho Del otro lado, ¿no? De que En esto que tengo Me funciona Pero obviamente Siempre es bueno Estar buscando un mejor sonido Si tienes la oportunidad De comprar más equipo Cómpralo Pero si lo vas a usar Y lo vas a usar Y lo requieres Para lo que estás haciendo ¿No? Entonces Sí, ¿cuál fue la pregunta? Lo de su Twitter No, la verdad Ahorita Ahorita ando muy maduro En ese aspecto No estoy gastando Qué bueno Mucho, pero No me sé ¿Qué tanto tuvo que ver tu esposa? No, no se crean No, estoy jugando En mi caso Es súper diferente Porque mi esposa Es la que me empuja Es la que me dice Ey, cómprate esto Lo requieres Invierte en tu trabajo Sí, la verdad Estoy jugando Porque yo soy a veces El que no Mejor nos vamos de viaje O algo Y no compro esto No lo super requiero Pero sí Este Estoy tranquis en eso Yo he venido por temporadas Por ejemplo Justo antes de iniciar The Worship Sound Yo estaba como en esa fiebre De Necesito comprar esto Necesito comprar Es que Es una enfermedad Que nos da O sea, todos Pedales Está funcionando ese pedal Y no quiero ese drive Porque lo trae este vato Y quebró O sea Y luego también Pues gracias a Dios Con la empresa Ya Me pude dar ese lujo Por decirlo así Cayeron los millones Este vato No se creas De comprar Para saber cómo está Estudiarlo Y saber Por ejemplo A veces Me ha servido mucho Comprarme en un equipo Saber Que Cómo Es que suena Un buen sonido Y replicarlo Yo creo que para tu rubro Es increíble O sea Tú Y hasta lo requieres Lo requieres O sea Como es Es educacional Para mí Pero también Después de eso Pasaron como 5 años Donde dije Estoy bien maduro Porque no necesito Comprar nada Llegaba Black Friday Llegaba No sé qué Llegaba Y no me compré nada Vato Hasta este año Este año Empecé a comprar Unas cosas Y como que está Esa fiebrecita De que Sí, sí Obviamente Invertir Sí, sí, sí Y más cuando te dedicas A esto Y que ya tu Tu ingreso Es por tu trabajo Obviamente Ya tú tienes Que seguir Viendo Que está saliendo Nuevo Por ejemplo Ahorita yo le estoy Apostando mucho A la pluginería O sea A todos los preamps A lo que está Sacando Universal Audio O sea Yo he comparado Preamps reales Con la emulación Y es como que Guau Eso está increíble Entonces Yo ahorita en plugins Si compro Si compro plugins Este Porque lo requiere El trabajo Porque lo requiere Y quiero también Tener otros colores O etcétera Mucho tecnicismo ya Pero bueno Este Como todo lo bueno Este Llega a su fin Esta entrevista Ya llegó a su fin Que triste Ni hablar Ya se va Se nos pasó De volada De volada De volada Ellos no han de decir Lo mismo Estos así todos cansados Sí Pero no podemos irnos Antes de que nos cuentes Donde la gente Te puede seguir Las cinco personas Que nos están viendo Hombre vato Ahorita me voy a ir Para arriba Este Sí pues realmente Instagram Es donde más estoy Este Obed MTZE Ese es mi username Entonces ahí me pueden seguir Ahí este Pues Publico lo que estoy haciendo Constantemente Mi trabajo de producción Y Súper Y listo Yo creo que por ahí Está súper chido Súper Por ahí vamos a poner el link Para que la gente Te escriba Venga Y si hay alguien Que quiere hacer un proyecto ¿Tú aceptas cualquier proyecto? ¿O cómo sucede eso? O sea Sí depende De lo que traiga Sean buenos No obviamente Este Sí no Súper abierto Siempre trabajar Con diferentes personas Obviamente Conocer los proyectos Primero Conocer Conocer El contexto De cada proyecto Súper chido Pero Obviamente siempre Bien contento De poder Aportar En diferentes Proyectos Artistas Cantantes Lo que sea Poder seguir haciendo música Y aprender de esto Que es lo más importante Súper bien Si te escribe Justin Bieber Ya sabes Quiero trabajar contigo Me estoy escuchando Hey man I just want to do Súper chido Estar aquí Gracias por invitarme Gracias por venir Qué perro Verte en vivo Y platicar De lo que nos apasione Sí neta Y súper chido Echarnos otro café Bueno y me lo acabé Vato Ya sé Muy mal Habla muy mal Es como que No sé Me da Nervio Que fuera a tirarlo O algo Mejor es la hueita Pero vato Muchas gracias Carnal Venga ese abrazo Ahora sí Gracias hermano Bueno Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video